¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos Después de tiempo hacemos una transmisión Espero que estén súper bien todos Buenas noches de la Cruz Henry Buenas noches Miguel Huanca Muchas gracias por conectarse Gracias a todos ustedes A ver, a ver, ¿quiénes más se conectan? Para Jesús, Toni también Baltazar Condespo, saludos para todos María Espino García, muchas gracias Puedo leer sus comentarios, todo lo que ustedes deseen Así que si quieren mandar saluditos También Después de muchísimo tiempo estoy haciendo una transmisión Ya que siempre se hacían De los shows que estábamos Dando en Perú o en el extranjero Pero pues esta vez Decidí yo Conectarme con todos ustedes porque hacía muchísimo tiempo Que no lo hacía y pues quería saber Quiero que sepan todo lo bonito que le estamos pasando Todo lo que estamos produciendo para este año Lo que vengo grabando, las giras que tengo Así que quiero que todos ustedes también sean partícipes de esta alegría Que siento yo y todos los que trabajamos Trabajan conmigo Así que quiero mandar un saludo para Carlitos Delgado Para Rosario Carina Para Marianita Gracias Marianita Para Trujillo Miriam también un saludote Para Jefferson Soncha Quispe Meiser Fernández también un saludo para él Para Senki Laura Escobar Muchísimo saludo Les cuento Voy a empezar contándoles una noticia súper chévere Y súper emocionante para todos nosotros Porque ustedes saben de que pues Mi trabajo, la música, lo que a mí me gusta hacer Siempre lo hago con muchísimo gusto Y porque me siento orgullosa De lo que venimos haciendo De lo que vengo haciendo Como siempre les he dicho De mí van a saber siempre por lo que es relacionado a la música No por otras cosas Porque pues no es lo que a mí me gusta O lo que yo quiero que todos ustedes sepan Cosas malas de María Pero pues quiero empezar contándoles una noticia súper chévere Porque pues ya se acerca Ya estamos firmando para una empresa en México Que estoy súper contenta Justo ya nos dieron la noticia Sebas nos dieron la noticia de que ya está ya la firma Porque va a haber una empresa que me va a representar Con todo lo que son mis redes sociales Es la firma con una compañía que estará Que está trabajando junto a un equipo Para la planeación de mis nuevos lanzamientos Ustedes saben de que yo ahorita estoy No estoy en Perú, que estoy en Colombia Produciendo junto a mi productor Percurrey todos los videos Aquí para este año Es un video muy bonito El primer tema que sale dentro de 15 días El primer video clip Que sale dentro de, si Dios quiere dentro de 15 días Para que ustedes puedan ver La producción que estamos haciendo Han sido 5 temas elegidos Que se van a ir lanzando Ya de la mano Con la empresa que me va a representar Que es One European en México Así que muchísimas gracias Por causar en mi trabajo En mi talento Y pues espero de verdad Hacer un súper trabajo en el equipo Ellos se encargarán de hacer Todos los lanzamientos De los video clips De mi música De subir en todas mis redes sociales En Youtube En Spotify Y en todo Así que estoy contentísima Quería compartirlo con ustedes Porque para mí Como artista Es una noticia súper chévere Porque Como les vuelve a tocar el tema Lo mío es música Y siempre van a saber de mí Por eso Por música Entonces para mí Es un logro súper bonito Que hemos trabajado todos en equipo Para poder hacer las cosas bonitas Así que Ya saben Feliz Porque estoy ya firmando Con esta empresa maravillosa Allá en México Que se llama One European Así que estoy feliz Feliz Muy contenta por ahí También contarles De mis nuevos temas Contarles también De Contarles también De De las nuevos De los nuevos shows Que se vienen Yo ya llego Prontito a Lima Porque ya tengo shows Pendientes allá Gracias a todos Los que me están llamando Para los contratos A tanto a mi representante Juan Luis Como a Leslie Y también los que me creen Personalmente Algunos los puedo atender Yo también Que es súper bonito También tener contacto Directo con ustedes Ser parte Como siempre les digo De esos momentos agradables De una fecha importante Para ustedes Es lo bonito Para mí No sentirme así Tengo los shows privados Los shows que se van a hacer En el extranjero también Les cuento De que pues En el medio Del mes de junio Me voy a Estados Unidos Gracias a PECA Espectáculos De Amparito Y voy a estar 14, 15 y 16 de junio En Estados Unidos También se viene La Gira Europa Y no saben La Gira Europa Con quién la voy a hacer Se van a caer Todos desmayados Porque es una Es como una cantante Que yo admiro muchísimo No puedo hablar mucho Pero va a ser Se empieza desde allá La Gira Y luego comienza Aquí en el Perú Así que estoy feliz Y emocionalísima Porque al fin Se va a llegar ese momento De poder compartir El escenario Junto con ellos También tenemos El 28 A ver Acá está 28 y 29 de junio Nos estamos yendo A Londres A Londres Dicen Nos encontramos Nos vamos a encontrar En el primer festival De cumbia En Londres Se imaginen Esa que bonita En el primer festival De cumbia En Londres Gracias a mis amigos De Power Music UK Así que De verdad Que bonito Que bonito Saber de que Tenemos las giras pendientes De que nos están llamando Porque saben El trabajo Que yo puedo realizar De verdad Que me fascina Lo que hago Me gusta Lo que hago Me divierto Muchísimo Soy muy agradecida Porque no me cuesta Trabajo Es algo que me fascina Me gusta hacer Es cantar Así que Contenta por ello Gracias a todos Los promotores Todos los empresarios Que están llamando Para hacer un contrato Conmigo Gracias por confiar en mi Espero no defraudarlos Y yo seguiré haciendo Muchísima música Por muchísimo tiempo Así que Muy emocionada Por todo eso Así que ya lo saben Amigos Todos ustedes Voy a estar en junio En Estados Unidos 14, 15, 16, 16, 28, 29 En Londres El festival de cumbia En Londres Gracias a mis amigos De Power Music Acá Dice A mis amigos De Mega Evento Power Así que Besotes para ellos También Muchas gracias Y ahora voy a mandar Saluditos Saluditos para Senki La hermosa chula Qué lindo Marina Gracias Saludos para Imperial Cañete Wow Me gusta muchísimo Cañete Trabajamos mucho En Cañete Me gusta Me gusta Porque Pues de Lima Cañete Estoy a dos horas Lo podemos decir Y estoy pero contenta Porque siempre que vamos A Cañete Ya sea eventos privados O públicos Se llena todo ello Bailan conmigo Un cariño loco Imposible olvidarte Pasito Tuntún Agua de Veneno Ahora con las canciones Que han sido Están siendo grabadas Nuevamente Gracias a mi productor Para un solo fin Que es Agradarles a ustedes Y seguir trabajando En esta música Saludos para Christian Christian Guzmán Saludos por aquí Amigo Muchos saludos Para mi amigo De Trujillo Mi amigo Christian No hay También para Me callar Para mi amigo También Claro Guzmán Segundos saludos Desde Fuente, Ecuador Estuve por Ecuador Estuve por Ecuador En el mes de febrero En el cumpleaños De mi amiga Marcos Que fue una vez Que se me calla También Muchos saludos Para ustedes Gracias Les cuento también Que mi música Está sonando En En Colombia Estamos sonando En una radio Maravillosa Que está sonando Mucho por allá Que es la radio En Ipiales Exactamente En Ipiales Internacional Estéreo 105.9 FM Allí estoy Allí está sonando La música de Barita Así que Prontito Nuevas Fechas Por ahí Con mis amigos Saludos Dice por acá Saludos Saludos para Alejandra Estrella Saludos para Alejandra Estrella Tu mamis Amigos de tu mamis Paisanos Por cierto Ya voy a ir Ya Ya me hace falta Para Yolanda Tomasa Amor Escríbeme El nuevo tema Que es en Silvidito Dice Saludos también Para mis amigos De Buenos Aires Estamos prontito Estamos pronto Nada más Están fijando bien La fecha Para poder llegar Exactitos Así que Mi productor Está encargando De ello Y yo Encantadísima De ir nuevamente A Argentina Porque ya hemos sido El año pasado A Argentina Wow Si no querías A la biblioteca Mara de Dios Espero regresar Ya prontito Bueno Si voy a regresar Este año Así que Estoy pero Contenta por ello Si Y Pilar La voz dulce Me dice En Estados Unidos Allí voy a estar Mi reino Me dije Amparito Que me va a pasar La fecha Ahorita Exactamente Donde voy a estar Los lugares Las fechas son 14, 15, 16 Entonces me falta Decir Los Decir No Me falta que me digan Los lugares Nada más Acá me pone Carlitos Ahora si se escucha Muy bien Buen trabajo Muy bien Siempre es un honor Escuchar Ay gracias Amigo Que sigan los éxitos Gracias Carlitos Cabrera te mando Un besote amigo También saludos Para Kenyo Saludos amigo Que lindo Me caño Siempre me muero Tan cielo Ah Se vienen Para Chancay Me gustaría Me gustaría verte Amigo Sí Déjame ya Que yo llego En abril Ya me pongo Al día De todo A partir del 15 En adelante Estamos con las fechas De abril Les quiero hacer una pregunta Sé que a ustedes les gusta Como canto Así que me gustaría saber Qué canciones más Les gustaría escuchar En mi voz Estamos grabando Escríbeme Estamos grabando Sueños de amor Estamos grabando El silbidito Pero escriban Aquí Qué canciones Quieren escuchar Ahí están sueños de amor Me ponen Sueños de amor Homenaje Mamá En la voz De marina Me dice marianita Carmen Sara Saludos para Su primera producción Me gusta Volverla a reclamar Tienes que escuchar Esa canción Para volverla Sueños de amor Me ponen por acá Dice Sueños de amor Wow Les gusta En cañete Sueños de amor Es una sensación Les gusta muchísimo Así que Cuando voy a cañete Tengo que empezar Con la canción Sueños de amor Que les gusta muchísimo La nueva versión De marina Porque ustedes saben De que Yo la hemos grabado Con agua bella Hace muchos años Pero pues esta vez Estamos escogiendo Están escogiendo Los mejores temas Para volverlos a grabar Y volverlos a A hacer cuestiones Más sumado Sigo leyendo Sus comentarios Para ver que canciones Quieren que cante Mi joven profesor De amor Esa canción es buena Eh Javier Eh Johnson Pablino Me ponen marina Para Johnson Chamorro En Barranca Saludos para mis amigos De Barranca Andreita Flor Sueños de amor Todos me piden sueños de amor Estas noches Junto a ti San Blantes Dice para reina Hola De acuerdo Ahora reina Raisa Muchas gracias Carmencita Un beso para ti Para Silvanita Rojas Salvemos nuestro amor No me acuerdo Salvemos nuestro amor Juli Facho Castillo Prima Besos para ti Sueños de amor De acuerdo Falcón Elvis Pamela Uriarte Para Riza Meio Saludos Desde Italia Salvemos nuestro amor Salvemos nuestro amor Zahir Marconi Así lo hagan De hecho Hasta ahorita Todos los que nos están escribiendo Nos ponen sueños de amor Venir de amor Así que Fuera Creo que voy a tener Esas noches Junto a ti Esas noches Un beso para ti Para Johnny Lucero Saludos Marina Y de emociones Para Betty Cervantes Para Francis Que no puedan vivir No quiero ya vivir Chacau Ay 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 No No Como van ganando sueños De amor No pensaba cantar Pero ya saben Que mi profesor es un genio Me he hecho una instalación Acá bárbara Así que ya Creo que esto es para cantar Aquí tengo conectado todo Así que voy a cantarles La canción dentro de un ratito Avísame Me voy a lanzar de frente Power Y Power Music Music Uca Así que Gracias por la confianza Toda la colonia latina Claro que sí Vamos a estar cantando Para toda la colonia latina Los invitamos a que vayan Este 28 y 29 de junio Voy a estar Su amiga Marina Yafak Y muchos artistas más Vamos a estar allí en Londres Para mí es la primera vez Que voy a ir a Londres Estoy súper contenta Y qué chévere Porque voy Justo para el primer festival De cumbia peruana Así que todos mis hermanos latinos Vayan Para que escuchen Sueños de amor Cariño loco Imposible olvidarte Tanguito Agua de veneno Sentimiento mix Escríbeme Así son los hombres Que es un éxito mío Ya lo saben todos A vacilarse Este bonito Este 28 y 29 de junio Toda mi colonia peruana Están cordialmente invitados Así que Gracias a mis amigos También de eventos Mega Power Y Power Music Un besote para todos ustedes Gracias Espero no defraudar Les llevo mucha música Muy buena música Para todos ustedes Acá también quiero seguir Con los saluditos Dice saludos Me piden renuncio a ti Si nunca me has querido Si tú ya me olvidaste No me queda más remedio Que olvidarte yo también Renuncio a ti Porque al final El tiempo curará mis penas Si llegó el adiós Si murió tu amor Aún tengo sangre En las penas Qué bonita canción Me gustó Me acordé Ya ven Me acordé Ay esa canción Saludos también Para Césitar Alexander Saludos desde San Juan del Urigancho Marina Bendiciones En Lima también Vamos mucho San Juan del Urigancho Son muchos eventos privados Personas que quieren celebrar Su cumpleaños conmigo Su aniversario Es Radio Internacional Estéreo 105.9 FM Ya me tengo que ir Me están haciendo por acá Que ya tenemos Lo tengo que grabar Tengo chambo Pero me gusta Me gusta No me importa quedarme Todos los que me conocen Saben que me gusta mucho Grabar en las nochecitas Hasta la madrugada Porque es un horario Tranquilo Donde no escucho Tanta bulla por acá Ni por acá Es súper relajada Grabar estas horas Así que Para mi amiga Maggi Saludos Dice Dijo que por favor Eso eso Marianita Los videos estarán Si Dios lo permite Dentro de unos 15 días Más o menos ¿Verdad? Más o menos Eso es lo que también Hemos estado pensando Así que Esperen por favor Este material maravilloso A ver Dice Bendiciones Saludos por acá Para Julie Facho Castillo Saludos primo Un besote inmenso Para ti Para Jennifer Llaman para los contratos Todos mis amigos Que los puedo tener Placer De atenderlos personalmente Yo para un contrato privado Para un evento privado Y hacer en ciudad O fuera de Perú Estoy contenta Tengo el trabajo que venimos haciendo Así que les mando un besote Para César A M García Donde todos los éxitos del mundo Ya van a escuchar noticias Es muy fácil Pero es una canción muy bonita Besos para todos ustedes Amigos Besotes 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 Para todos ustedes Gracias Frank Saludos para Frank Marina Un fuerte abrazo Cuídate Gracias Janet Luján Para Jennifer Me gustan mucho Tus canciones Gracias Amigos Pueden escuchar igual Mis canciones en Spotify También Pueden compartirlas Mientras más las compartan Para mí De verdad Que es una ayuda inmensa Gracias Gracias por compartir Mi música Sigan escuchando El Silvinito Que ya saben Que muy prontito Entre si Dios lo permite Dentro de 15 días Sale el videoclip Está súper Súper lindo Novedoso Para todos ustedes Carmencita Guamán Ramos Saludos Saori Azumi Hernández Besos para ella Yemi Saludidos Saludos para la gente De Tumán No pensé que me salió Claro que sí Giovanna El que pasa es que pasa muy rápido Discúlpame si se me pasan Si me pasan los dos Por favor les pido mil disculpas Para Danet Luján Estoy mirando Una nueva canción Con Percux Sería hermoso Ah Buen idea El productor es muy Estoy solicitando Querer grabar conmigo Jennifer Te queremos muchísimo Gracias Muchas gracias mi amor Para Rosita Ramos Saludos para mis bebés Matías Matías y Lucas Saludos Matías y Lucas Un besote Para ustedes mi amor Ahora sí Muchas gracias amigos míos Los quiero muchísimo Gracias por compartir conmigo Estos momentos maravillosos Yo quería compartirlo conmigo Yo quería compartirlo con ustedes Todas las cosas bonitas Que me están pasando Y cosas que tenemos Los proyectos para este año Así que ya lo saben Llego ya a Lima Para cumplir todos los shows privados Que tenemos allá Muchas gracias nuevamente Por llamarme Por confiar en mi trabajo Por esos mensajes tan bonitos Después de un show que me pone Marina Tu show fue excelente De verdad Me ayuda muchísimo Me hacen sentir súper bien Gracias a todos ustedes A mis amigos de Cañete Pisco Nazca Mis amigos de Ica Para mis amigos de Tacna Arequipa Que es un lugar de una ciudad maravillosa Donde voy siempre Mis amigos de Huancayo Ayacucho También para mis amigos de Trujillo Chiclayo Piura Catacaos Gracias de verdad Por toda Por todo su cariño Y yo estoy pronto en sus eventos Que ya han hecho el contrato Y todo De verdad que voy a ir Y estoy súper emocionada También de ir al norte Porque es una ciudad maravillosa Donde yo soy Y pues comer es algo Que me apasiona Así que ya lo saben Voy a estar muy pronto con ustedes Y también ya saben Los eventos que se vienen Para el mes de junio Gracias a mis amigos de P.K. Espectáculos Amparito Voy a estar desde 14, 15 y 16 de junio En Estados Unidos Regreso estoy el 28 y 29 de junio En Londres En el primer festival de Cumbia peruana Así que invito a todos mis amigos peruanos Las líneas que vayan A recordar Los temas como son Compárame Así son los hombres Sueños de amor Escríbeme Tanguito Agua de veneno Todos los éxitos Que gracias a Dios Fueron éxitos con la voz De, bueno Conmigo Yo contenta De haber grabado Esos temas éxitos Que hoy en día Pues sigo cantándolos Porque así la gente Me lo pide Ya saben también Estamos en una gira En Europa también Para el mes de julio Ya les voy a ir diciendo Las fechas Y la sorpresa También bonita Es de que pues Hay una gira próxima Con una cantante Maravillosa Que todos ustedes Quieren escuchar Así que Ya van a saber Novedades por ese lado Les mando un besote Inmenso Que Dios me los bendiga A todos ustedes Les mando muchos Muchos besos Bendiciones para todos ustedes Gracias por seguir Nos vemos en una pronta Transmisión No voy a poner fecha Más cuando ustedes Vean que me estoy conectando Ustedes entran nomás Y me pasan paso Todos los saludos Que ustedes quieran ¿Sí? Besotes Me los quiero muchísimo Que Dios me los bendiga Gracias a mi productor También por seguir trabajando Conmigo Y por seguir pensando En qué tema Estamos lanzando Prontito de troca En todo este año Así que gracias por eso Cuídenseme mucho Que Dios me los bendiga Sigan escuchando En Spotify Esta canción Que están escuchando Ahorita que se llama No se va Súper libre Escúchenle Que Spotify Es buenísima Sueños de amor Paisaje Fuera de mi vida Escríbeme Así son los hombres Hay muchos temas Para que ustedes No pueden escuchar Y a todos mis amigos Que quieran compartir Música En Instagram Etiquétenme Para yo poderlo compartir A mi me encanta Es un video No estoy muy presente En mi red Pero cuando quiero Cuando entro A todas las personas Que dan besos Por qué pasan Con los que yo Los voy a compartir Y una cosa De decirles Muchas gracias Por escucharme Así que besotes Que Dios me los bendiga Muchísimo Nos vemos Y con otra transmisión Ya llego Para hacer los dos Que vamos a ver Besote Los quiero mucho Y con otra transmisión